La unidad de amor, el duro del ser humano La unidad de amor, el castor de mascar, el castor de mascar La unidad de amor, el castor de mascar El canto de mascar, el castor de mascar Se abrió mi amor, una conmigo abandono, la voluntad de mi amor, por eso perdí, me dejare que pase nada. Gracias por ver el video.